Felicidades 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 Feliz cumpleaños en este día Felicidades Felicidades que tengas dicha toda la vida Aprovechamos la ocasión todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti y es cariño de verdad por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades 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 Feliz cumpleaños Dándole gracias a Dios por el dolor de la vida y por el propósito de llevar a los demás lo que aquí hemos recibido Dice un dicho Yanet El que se acerque a Dios Dios lo bendice El que se acerque a Dios Dios lo cuide y le da lo necesario de su vida Yo veo que tu familia es muy buena y muy religiosa hasta tus primos mira participando motivando cada uno de tus primos tus tíos que esto donde tu vives en un país demasiado materialista capitalista de tantos desordenes florezca una flor como tu lo eres educada amable servicial hermosa de tu vida y que seas uno de los sentimientos más bonitos de ser agradecido con tu padre con tu padre con tus tíos y tías que te quieren mucho y con todas las personas y ese sería el regalo más bonito que sería en tus 15 años que Dios te siga protegiendo y Dios te siga bendiciendo Felicidades por tus 15 años y le damos un fuerte aplauso aplausos que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Dios les bendiga y tenga un excedente Amén 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 Amén